Pues muy bien, desde el primer momento la data ha sido muy buena, es un club muy familiar, la gente del equipo, la gente que lo rodea, todo el mundo que trabaja, aquí pues es un club muy familiar, muy acogedor y desde el primer momento la data ha sido muy buena. Bueno, porque es un club que obviamente es de los más grandes que hay en España, es uno de los fuertes, un equipo europeo, que es un paso más adelante en mi carrera y aparte de eso me habían hablado muy bien, gente que había estado aquí había preguntado y me habían hablado súper bien del club, súper bien de todo en general y lo he comprobado que es así. Y entonces yo cuando me vino la propuesta del Villarreal la verdad que no dudé, no lo digo por eso, por lo que te dije antes, pues tranquilo, digo de corazón. Que sea un equipo tan grande y a la vez es como un equipo muy, lo que te dije antes, muy familiar, muy como el pueblo supongo, es como no lo conozco tanto en el pueblo, llevo muy poco tiempo, pero es como un club, al final cuando hablas de clubs grandes, pues hablas de clubs con... Con grande en todos los sentidos, en el sentido de que es todo como muy grande, todo en afición, no sé qué, no sé cuánto, todos como todos los focos, lo que sea. Y este es un club como mucho más familiar, dentro de lo grande que es, es familiar, no parece tan grande por lo familiar que es. Al final yo veía a mi hermano, que es un año mayor que yo, que iba a jugar y yo iba con él. A mí me gustaba todo el rato jugar al fútbol en casa, pero bueno, yo era muy pequeño, obviamente no recuerdo, pero siempre mis padres me lo dicen y yo empecé a jugar con él. Y ese primer recuerdo que tengo en el fútbol, y era un campo que teníamos cerca de casa, que fue donde siempre jugué, cuando en categorías inferiores, y íbamos ahí a jugar, de hecho nosotros éramos muy pequeños, yo era un... mi hermano jugaba con gente mayor que él, y yo jugaba con mi hermano que era mayor que yo y con gente más mayor, porque no había... de aquella no había categorías inferiores. Entonces, desde ese momento empecé a jugar y ya hasta hoy. Sí, bueno, ha pasado todo como súper rápido. Yo siempre digo que nunca esperé llegar a donde he llegado. No... siempre, obviamente, es tu sueño desde pequeño, porque yo... a mí me encantaba el fútbol, me encanta el fútbol, siempre... siempre me encantó, siempre fue así, pero... yo nunca me esperé llegar. Yo nunca estuve en un... en un equipo como, yo qué sé, como el Villarreal, o el Celta, que era el caso de allí, en categorías inferiores. Es verdad que a mí me querían en su día, pero nunca fui, siempre jugué en el equipo de mi pueblo. Entonces, yo nunca me esperé llegar, pero... al final vas dando pasos, sin darte cuenta, vas jugando porque te gusta, porque es lo que más te gusta hacer. Y al final, pues, de repente me fui a hacer unas pruebas con el Coruso, porque a mi entrenador le gustaba mucho, le gustaba mucho al entrenador del Coruso, y... en un año me fui al Rayo, es como que pasó todo súper rápido, y yo no me esperaba. Yo es que salí de juveniles diciendo, bueno, a ver qué hago ahora, ¿sabes? Pues me voy a poner a trabajar y ya está, ¿sabes? Pero, no sé, fue todo súper rápido, nunca me he parado a pensar en todo lo que me ha ido pasando, porque, bueno, al final lo vas viviendo como el presente normal, y nunca te paras a pensar en realidad lo que estás haciendo. Sí, no, yo cuando ya, cuando veo que me quedo en el Coruso, para mí ya es un salto importante, ya a pasar de juveniles, yo no decía, segunda B, para mí ya, muchísimo. Y de repente me veo con 18 años en un equipo de segunda B, y de repente empiezo a jugar, y empiezo a jugar todo, y digo, bueno, puede ser, pero siempre, es verdad que siempre dar un salto de segunda B a segunda es complicado, no es tan fácil. Es más fácil, no sé si incluso fue más fácil pasar de juveniles de División de Honor, porque es verdad que, aunque fuera el equipo de mi pueblo, teníamos el juvenil División de Honor, no sé si fue incluso más fácil ese paso que dar un paso de segunda B a segunda, y más como un equipo como el Coruso, que era un equipo muy humilde. Entonces, bueno, al final yo iba jugando, es verdad que me salió un muy buen año, marqué muchos goles para ser medio centro, pero no esperé que me fuera a ir a un equipo profesional. Igual, al final, cuando estás en segunda B, esperas ir a un equipo de segunda B fuerte primero, que pueda ascender, o bueno, después de un equipo de segunda B fuerte, bueno, si eres joven, que te fiche un equipo de segunda. Pero es verdad que me vino la oportunidad al Rayo, y para mí fue algo como de sorpresa, y es verdad que el momento que salió, yo solo quería ir al Rayo. Si puedes combinar las dos cosas, al final es lo mejor, combinar la calidad con el físico, pero el fútbol cada vez se convierte más en eso, es todo muchísimo más táctico que antes, están los equipos mucho más preparados, cualquier equipo te cuesta, vas a jugar en Copa del Rey y vas a jugar contra un equipo de segunda B o tercera, y se temblan también el campo, tácticamente están muy bien colocados, y al final es muy complicado, es un fútbol como mucho más difícil en algún sentido, pero es igual menos vistoso, pero es más complicado. Yo, los últimos años he jugado de ocho, más de interior, y la verdad que me siento muy cómodo. El poder llegar, poder defender, ahí me siento cómodo. No soy un jugador que quiera estar parado en el campo, me gusta estar permanentemente en movimiento, corriendo, llegando a defender, atacar, eso me es indiferente. Yo defiendo como ataco, no tengo ningún problema en eso. Es verdad que con Mitchell en su día jugué primero de media punta, luego jugué medio centro defensivo y también me gustaba, pero los últimos años creo que han sido los mejores de mi carrera con Andoni, y los he hecho de ocho. Bueno, pues soy un tío muy tranquilo, sinceramente. Pero así me considero, me considero una persona tranquila, que le gusta estar con sus amigos, con su familia, pues tomando algo, en una terraza, nada fuera de lo no normal. Me considero una persona muy normal, que hace cosas, pues lo que te digo, normales, ir a una terraza a tomarse algo. Sobre todo me gusta mucho estar con mis amigos, bien sea del equipo, bien sea de amigos míos de toda la vida. Me gusta mucho socializar en ese sentido, y si no, estar en casa, tranquilo. No soy una persona que haga cosas extrañas ni raras, por así decirlo, que no quiero decir nada malo, pero como raras. Soy una persona normal.